Ay, no quiero verte llorando Pa' que la gente no diga Ay, pa' que la gente no diga No quiero verte llorando Vean la vida que se da Y en Cartagena el gozando Vean la vida que se da Y en Cartagena el gozando Baila mi cumbia, cumbia Bailala Goza mi cumbia, cumbia Baila mi cumbia, cumbia Bailala Goza mi cumbia, cumbia Goza Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia Bailala Goza mi cumbia, cumbia Bailala Baila mi cumbia, cumbia Bailala Goza mi cumbia, cumbia Gozala Baila mi cumbia, cumbia Goza mi cumbia, cumbia Cumbia Baila mi cumbia Gracias por ver el video